¿Qué dijiste? ¿Te puedes saber por qué diablos no me llamaste antes para avisarme? No digas tonterías. ¿Sabes qué madre se enojaría contigo? ¿Recuerdas las tantas razones por las que se hartó de la gente? Nuestra escuela recibió una poción hecha con un método que ya no se acostumbra. Estoy segura de que ella hizo esa poción. Deja de ser tan dramático, por favor. ¿Sabes que nuestra madre no querría que te comportaras de esa manera con nadie? ¡Ay! ¡Cuánto tiempo sin verte, madre querida! ¡Ay! ¿Pero por qué me pellizcas, mamá? Pero es que no nos hemos visto en 200 años. ¡Sí! ¡Ella es mi mamita! ¿Sí? Dime, madre mía. No, fue para hablar algo muy importante contigo. ¿Qué te pasa, Lopus? No te atrevas a hablarle de ese modo. Estás hablando con mi madre para que sepas. Madre, él es el profesor de alquimia de nuestra escuela real, Lopus Harvey. Y además de eso, es mi esposo. ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! Oigan, ¿por qué se están estrechando la mano tan apasionadamente? ¿Y ahora por qué me ven con esa mirada asesina? ¡Espera, hermano! ¡No corras por la ciudad siendo el sumo sacerdote! ¡Piensa en la posición que tienes! ¡Oye, no! ¿Pero por qué, mamá? No es cierto. Querida madre, volveré en otra ocasión. ¡No! ¡No!